Decía Gandhi que el primer principio de la no violencia es resistirse a toda forma de humillación o atropello. Por eso nos negamos, porque atropellaron a los aportantes de las cajas jubilatorias y pretenden atropellar a todo el Poder Judicial Independiente. Yo no estoy de acuerdo con algunas cosas y creo que tienen que pagar ganancias. De lo que no estoy de acuerdo, a este maltrato que en una semana salgan las cosas por imposición del fondo. Nosotros nunca lo hicimos. Acuérdense cuando hicimos la reforma jubilatoria, el fondo pedía mucho más. Y yo paré, hice la ley de bonos y combinamos la actualización. Y nos negamos siempre a los 65. No se olviden, está bien, faltaba el retroactivo a los demás, pero los bonos recompensaron a los de menores recursos. Pero la fórmula de actualización era correcta. Fue lo menos malo dentro de unas exigencias enormes. Pero estos nos entregaron todos, nos entregaron a nosotros, a todos los argentinos. Y hablo no de defender una jubilación, entre comillas, de privilegio, porque el 82% no es de privilegio, 82%. Y además porque yo no me jubilo con el 82%, tengo más de 40 años de servicio y me jubilo con 70.000 pesos. Para que lo sepa todo el mundo. Cuando me den la jubilación, que será este mes o el otro mes, yo les voy a mostrar el recibo y los años de servicio. Para que todo el mundo tenga claro que yo me jubilo en forma ordinaria, con tope, sin me computen antigüedad, ni título, ni nada. Porque en la Argentina el mérito no importa.